Izumboshi, el pequeño guerrero. Había una vez un pequeño pueblo donde vivía una pareja que no podía tener hijos. Todos los días le pedían al cielo, Aunque sea pequeñito, del tamaño de un pulgar, envíanos a un niño por favor. Un día, después de muchas oraciones, la señora dio a luz a un niño. Era un niño pequeño, del tamaño del dedo pulgar de un adulto. La pareja se alegró mucho y dijo, Este niño llegó como respuesta a nuestras oraciones. Lo llamaremos Izumboshi, ya que es tan pequeño como un Izun, que mide más o menos 3 centímetros. Los años fueron pasando y la pareja cuidó mucho al niño, como su preciado tesoro. Sin embargo, aunque el tiempo pasaba, el pequeño Izumboshi no crecía. Un día, el niño les dijo a sus padres, Quiero convertirme en un guerrero, así que me voy a la capital a cumplir mi sueño. Al principio, sus padres intentaron hacerle cambiar de opinión, pero Izumboshi mostraba una gran convicción. Sus padres le dieron entonces una aguja para que lo usara como espada, un cuenco de arroz para que lo usara como barco, y un palillo para que le sirviera de remo. Izumboshi partió en su pequeña embarcación. Con la promesa a sus padres de que volvería a casa en cuanto obtuviera fortuna. Al llegar a la capital, Izumboshi se encontró con una casa que parecía pertenecerle a alguien muy rico. Se dirigió hacia la puerta y solicitó que lo atendieran. Un empleado se acercó a la entrada, pero giró la cabeza de un lado a otro, buscando a quién había llamado. No vio a nadie. ¡Oye! ¡Aquí abajo! Gritó Izumboshi. ¡Estoy aquí abajo! Al mirar hacia abajo, el hombre ubicó al pequeño Izumboshi. Quedó tan sorprendido que rápidamente fue a hablar con su patrón. Al llegar a la puerta, el señor de la casa miró hacia abajo y vio a Izumboshi, erguido valientemente con su espada de aguja. Me llamo Izumboshi. Acabo de dejar mi tierra para vivir aquí en la capital. Déjeme ser uno de sus guardias. A pesar de ser pequeño, soy muy valiente y sé luchar muy bien con mi espada. Sorprendido por la valentía y la convicción del pequeño, el señor le permitió convertirse en uno de los guardias de su única y amada hija, la princesa. Cierto día, Izumboshi acompañaba a la princesa en el camino de regreso a casa, luego de una visita al templo, cuando repentinamente fueron atacados por dos ogros, que intentaron secuestrar a la hermosa muchacha. El valiente Izumboshi desenfundó su espada de aguja, en defensa de la princesa. Uno de los ogros, al ver tal escena, dijo, ¡Ja, ja, ja! ¡No eres más que un insecto! ¡Mira lo que hago contigo! Entonces cogió a Izumboshi y se lo tragó de un bocado. El estómago del ogro estaba demasiado oscuro y Izumboshi no podía ver nada. Así que con su espada de aguja, empezó a pinchar la barriga del ogro. El ogro, retorciéndose de dolor, escupió a Izumboshi poco después, dejando escapar un fuerte gemido. El otro ogro intentó contraatacar. ¡Mira lo que te hago, ser insignificante! Pero Izumboshi fue más rápido. Lo esquivó y le pinchó un ojo al ogro, que gritó de dolor, ¡Uah! ¡Maldición! Los dos ogros huyeron entre llantos y, en su apuro, uno de ellos dejó caer un martillo. Era un martillo mágico y con él se podía hacer realidad cualquier deseo. La princesa, agradecida por haber sido salvada por el valiente Izumboshi, recogió el martillo y agitándolo dijo, ¡Hazlo más alto, por favor! Cada vez que la princesa agitaba el martillo, Izumboshi crecía más y más, hasta convertirse en un chico casi de su tamaño. Al regresar a la casa del señor, Izumboshi fue reconocido por su valentía. Unos años después, él y la princesa se casaron y vivieron felices para siempre. Fin.